Hola a todos, yos yosita y aquí estamos en Terraria episodio 75 Hacía ya un montón que no teníais un episodio de Terraria Pero bueno, por fin tenéis otra vez un vídeo Y solo que este voy a intentar que sea un poquito más corto de lo normal Un poquito, y digo intentar porque no siempre lo consigo Pero vamos a intentarlo, lo que sí que voy a hacer va a ser Que va a ser más corto, pero voy a meter varios clips Y vamos a hacer un montón de cosas, nos va a cundir un montón Y bueno, como veis por aquí he cambiado esto del teletransportador Todavía me queda conectarlo, realmente no tiene cables ni tiene nada ¿Veis? No teletransporta a ningún sitio, pero bueno, me gusta más así, está más bonito Lo he pintado con pintura azul, esto con pintura de esta turquesa Y ya he cerrado y tal, no sé, a mí me gusta más así El caso, como tenemos que hacer tantas cosas, las he apuntado aquí en una lista Y yo creo que vamos a empezar por la más, por la que más me gusta, ¿no? Que es explorar una pirámide Porque estuve cogiendo mucha madera, creando mundos pequeños para coger mucha madera Y en uno de ellos había una pirámide Así que voy a ir a ese mundo Vamos a meternos en esa pirámide Y nos vamos a llevar todo lo que hay adentro Bueno chicos, ya estoy aquí en el mundo que creé para coger madera Por aquí cerquita está la pirámide Y he sacado también el tornado para que, bueno, como este mundo no está en el harmode ni nada Los poquitos bichos que hayan ya se va a encargar él A mí no me va a molestar nadie Y nosotros vamos a saquear a tope la señora pirámide Toma ya, monedita de gratis Debería estar, aquí está Vale, hice un túnel por aquí Como veis sobresalía muy poco, ¿eh? Si llega a estar por abajo casi que ni la ves Pero bueno Vamos a ir iluminando Que esto, si no me equivoco He visto pocas ¡Hola! He visto pocas, pero wow ¡Qué chulo! Bueno, ya solo hay que quitarse el traje este de Navidad Porque la Navidad ya ha pasado Así que vamos a ir de faraón ¿Qué os parece? Lo único que se ve Esto No, ¿qué es lo que se ve? Las botas No lo entiendo Ah, vale Forma parte del traje Dios, estoy más tonta Vale El traje de Navidad lo vamos a guardar Y todo esto ¿Cómo lo...? A ver Bueno, estoy aquí Y sigo con mi rueda chunga en el ratón Que va súper mal Esperate Si no lo he saqueado Bueno Y con todo esto Voy a decorar El templo Que si os acordáis Una vez dije que haría Y lo haré Todo a su tiempo Pero sí Un templo que estoy haciendo Con bloques de tin Y así con temática Tipo Maya O O algo así Y cuando lo termine Dentro Voy a poner Todo lo que saque de aquí Vamos Que yo sepa Aquí dentro No hay ni jefes Ni nada de eso Pero claro ¿Quién sabe, no? Ya que estoy Me llevo todo esto también Que no me cuesta nada Y por lo menos Luego lo vendo Otra vez las botas Estas Madre mía Y sí Son grandes Pero bueno No hay nada más Así que Vamos a iluminar Por aquí un poco Nos llevamos Cuatro cosillas Que hay aquí Y arreglado De normal Las pirámides Suelen tener más cosas Dentro Pero bueno Parece que esta Tenía pocas cosas Porque ahí se termina Así que nada chicos No hemos tenido suerte Esta es la super pirámide Que he encontrado Que solo tiene pasillos No tiene nada más Pero bueno Es mejor que nada Así que nada Enseguida nos vemos Vale chicos Una vez en casa Y con Una pinta de faraón O faraona Que no veas Me voy a ir deshaciendo De todo lo que no quiero Y ostras Lo que pasa es que El hombre este Está en la otra punta Vamos a ver Vamos a separar cosas Porque si no Las lámparas por aquí Esto por aquí Los banners Creo que los tengo Por aquí No me cabe O sea El último banner Y no me cabe Bueno voy a dejarlo Donde las fuentes Que tampoco pasa nada Esto lo podemos tirar Esto no lo quiero He cogido más madera Esto tampoco lo quiero No lo quiero No lo quiero Botas ahora las venderé No lo quiero No lo quiero No lo quiero Lo vendo Esta me la tomo Por no despediciarla Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo quedo Lo vendo Me lo quedo Esto tendré que ponerlo En alguna En algún maniquí y tal Pero bueno Poca cosa Vale Ahora nos vamos a acercar A donde está el mercader Que desgraciadamente Lo tengo en la otra punta Pero bueno Y la pirámide Ya la tenemos Saqueada Cosas que hay que hacer Tengo que quitar Las partes inútiles De esa casa Que no sirve para nada Por ejemplo La parte de abajo De la casa de los NPCs Y también tengo que Un momento También tengo que hacer Unas habitaciones Nuevas Ojo eh Unas habitaciones Nuevas Para el guía El pescador El goblin Y me falta uno Ay el mercader Bueno Y la plataforma de combate Quedó así Que esto no lo llegué a enseñar Le hice una captura Pero al final no la subí Justo el día antes de irme Y bueno Es aquí la habitación Por aquí pondré El interruptor Para enchufar Toda toda la plataforma Entonces empezarán A salir trampas Por todas partes Y supongo que La luna de escarcha No tendré que hacer Gran cosa Por lo menos Me van a quitar Bastante trabajo Espero Cosa que también Tenemos que hacer Enfrentarnos a la luna de escarcha También reparé Todo esto y tal Y bueno Eso es básicamente Lo que he hecho Ahora vamos a venderle A este hombre Todo esto de aquí Correcto Incluso unas de estas Creo que ya le vendí Estas las puedo vender también Porque ya las tengo Y una planta también Porque ya la tengo repetida Incluso el cubito O que se lo quede Y este también Ah y también he comprado Solución de esta verde Porque Tengo que Bueno mirad como está el mundo O sea está totalmente Morado Está todo contaminado Entonces tengo que darme prisa Y hacer secciones Como las que hice aquí Quizá más grandes Pero hacer secciones Como estas Cubrid las de madera Y así nunca volverá A extenderse Eso lo quiero hacer Pues para antes De daros el mundo O bueno el mundo El mapa Para que lo podáis descargar Pues mejor Luego otra cosa Que tengo que hacer Es esto de aquí Que es conectar El otro Teletransportador Que tengo Y bueno Varias cosas Es que tengo tantas cosas Que hacer Que no sé ni por dónde empezar Voy a empezar Dejando esto aquí El dinero Bien ordenado Y estas cositas Que ven en el inventario Y que por ahora No tengo sitio para ellas Pues las voy a dejar Mira ¿Ves? Es que esto Me cago en Pues nada Claro Es que las tengo repetidas Pero bueno Vamos a dejarlo aquí ¿No? Yo también Esto de aquí Correcto Vale Pues vamos a coger Cables Y cosas Y los vamos a poner A conectar La plataforma de combate Bueno pues ya estoy Aquí otra vez Se me había caído esto Seguro que todos Lo habéis visto Menos yo Pero bueno Lo acabo de recoger Y tengo Creo Todo lo necesario Aquí en el inventario Para curarme Lo que no sé muy bien Si me vendría mejor Ponerlo dentro O fuera El temporizador Si que lo voy a poner Aquí dentro Anda Si lo tengo conectado Correcto Pues entonces Simplemente Tengo que poner Cable también Aquí Y comprobar Que está Todo conectado A ver Están las trampas Del lado Las de arriba Las de aquí Las de ahí Todas las de debajo De la habitación Arriba Al lado Vale pues yo creo Que está todo conectado Ahora simplemente Poner aquí dentro Pues por ejemplo Bueno la hoguera Tengo una idea Es que tengo que ir A por la bola de cristal A la jungla Esto queda un poco raro Aquí porque como El suelo Realmente no es Suelo Fijo O sea como que Tiene así Bultos Pues queda un poco raro Pero bueno Vamos a poner aquí La hoguera Voy a poner también Vale Una linterna de corazón Aquí Y otra por aquí Eso para ir recuperándonos La vida Para nosotros Y podría poner también Aquí Porque los corazones Tienen bastante alcance Las linternas Así que voy a poner En las dos esquinas Exteriores Y dos aquí dentro Y ahora nos vamos a ir A la jungla Y voy a recoger La bola de cristal Esta bola que la activas Y te aumenta el poder Voy a decir El poder de habilidad Como en el lol Que te aumenta El daño mágico Y la vamos a poner Aquí también Si queréis Vamos a probar Ahí está Enchufamos el temporizador Y cada segundo Pues Se activan todas las trampas Yo creo que esto Me va a venir de perlas De verdad Ah mi ratón Vale Vamos a apagarlo Lo malo es esto Que me Me abren las puertas Y todo Pero bueno Vamos a dirigirnos A la jungla A por la bola de cristal Y En el siguiente clip Lo que vamos a hacer Es eliminar Todo esto de aquí Todo esto de aquí abajo Fuera Porque eso ya No sirve para nada Ni para nadie Así que Cosas tontas Fuera Y las casas De los NPCs Que no sean Los cuatro importantes Que os he dicho No sé muy bien Qué hacer No sé si Pff Si hacerles una casa A cada uno Si hacer un edificio Así más recogido Pero Al fin y al cabo Uno nuevo Digamos Para ellos Con una temática nueva Que me guste Es que no tengo ni idea La verdad Ah y para la luna de escarcha Tengo que hacerme Estas pociones Que son contra Las cosas heladas Eso Esa Yo creo que esa poción En sí Está creada Aposta Para Para la luna de escarcha Porque si no En este juego A qué más te puedes enfrentar Que no sea la luna de escarcha Y que sea helado Digo yo No sé Ah no te caigas Yo también he dejado Bastante de lado Las Las pociones Uy las pociones Madre mía Las misiones de pesca Porque Bueno He estado en otras cosas Pero bueno Siempre hay tiempo de eso No Al fin y al cabo Al duque lo hemos matado Ya varias veces Aunque no tengo las alas todavía Es otro punto pendiente Pero al fin y al cabo Ya lo hemos matado Y Las misiones Simplemente nos pueden llegar A dar pues Más cosas ¿No? En plan Más cosas en plan Pues la caña de pescar Que pesca en lava O esto O aquello Pero bueno En eso no tengo ninguna prisa Así que Vamos a bajar por aquí Y donde esté Ah aquí Vale Aquí tengo yo Si no me equivoco La bolita de cristal Que la puse Fijaos cuando la puse La puse cuando nos enfrentamos A plantera Y anda que no ha pasado tiempo Ni nada Vale aquí está De hecho ahí tenemos otro bulbo ¿Queréis que probemos A matar a plantera? Vamos a probarlo Vamos a ver Es que yo creo que Con el daño que tengo ahora Y tal Mira aquí viene No te creas tú Que es para tanto Me va a costar Y todo Me lo estás diciendo En serio Es que no tengo maná Soy Vamos La leche ¿Ahora qué hago? Que fuerte O sea Me estoy enfrentando A plantera A estas alturas Y encima Me está costando Matarla Es que estoy flipando Para abajo Déjame pasar Vale aquí me he encerrado Yo sola ¿Qué pasa? Corre No si me matará Y todo En serio Madre mía Es que me meto En unos fregados Yo sola Madre mía Yo solita Lo gracioso Es que encima Me está costando Matarla Yo es que flipo Déjame pasar Se ha transformado Corre No sé qué es lo que Me está dando el maná O sea No sé qué es lo que Estoy matando Y me da maná Pero me está salvando El culo Me está salvando El culo De una manera Se debería De ir muriendo Pronto ya No creo que me pueda Dar ya nada Porque la he matado Un montón de veces Y yo no creo Que me dé nada nuevo Llave del templo La pistola de abejas Esta Nah Poca cosa Vamos a Volver a la plataforma De combate Y todo esto Pues no lo quiero No lo quiero Esta sí Esta me la quedo Esto no Esta me la guardo Y esta también Por lo menos Para venderla Vale Entonces ahora Volvemos a la plataforma De combate Colocamos la bola De cristal Y luego Nos deshacemos Iba a decir Nos deshacemos Pero bueno Sí también Nos deshacemos De todo esto De De la parte de abajo De la casa Que no vale para nada Y entonces yo me tendría Que plantear Cómo construir La casa esta Sobra Vale Pues venga Vamos a limpiar La casa Vale pues Como es esta parte De aquí abajo Creo que No sé si pasarlo A cámara rápida O que Tampoco voy a tardar Demasiado Porque con esto Voy a la velocidad De la luz Pero yo que sé Vamos a hacerlo Poco a poco Quitarlo Absolutamente Todo Lo único es que Este cofre Si no recuerdo mal Tenía cosas todavía Pero bueno Y la miel esa Me va a dar Unos cuantos problemas Porque se queda Luego todo el rato Ahí Es que no se va Nunca Vale Vamos a quitar Todo esto Y todo esto Supongo que lo haré Como tengo Tierra de sobra Creo que lo haré Todo a esta altura Verde Y luego pues Bajando hasta que Baje a este nivel De aquí Y yo creo que Más o menos Quedará bien Pero es que Este edificio Lo hice con un montón De ganas Pero le he cogido Ya una manía Porque lo he visto Tanto tiempo Que no me apetece Verlo más En serio Menos mal Que se quita Súper rápido Porque si no A ver si desaparece La miel Que me haría Un montón de ilusión Bien Ha desaparecido De verdad Creía que no se iba A ir nunca Bueno como veis Este ya no me cabe Y es porque Tengo un montón De tonterías Caminar sobre el agua Caída de pluma Recuperación menor Tiro con arco Madre mía Que chufas Este no lo quiero Para nada O sea No He quitado La que no tenía Que quitar Aunque esta pared En realidad Me daría un poco igual Porque si luego Lo voy a tapar Con tierra Solo que la parte De arriba No Esta parte Si que ya tengo Que dejarla limpia Pero claro Ya sé que no veis Un pimiento Y de verdad Que lo siento Pero es que Es un momentillo De verdad Que si Y luego nos quedaría Pues eso Arreglar las habitaciones De los 4 NPCs Más importantes Que os he dicho Y reconectar También el teletransportador De casa Que en vez de por el suelo Que es por donde yo pongo Lámparas y antorchas Si yo paso Un cable Por donde van Lámparas y antorchas Se Al activar El teletransportador Se me desconectan Las lámparas O las antorchas Entonces tengo que mirar A ver como lo hago Supongo que por arriba O no sé Como lo voy a hacer La verdad Ya que estoy Quito todo esto también Se quita en un momento Y arreglado Vale Ahora voy a subir por aquí Y voy a arreglar Este Aunque también Lo voy a acabar destruyendo No sé por qué lo coloco Pero bueno ¡Me cago en la leche! Por Dios Pero tío Es que va tan rápido Dice que no me he dado tiempo Vale ¿Hola? ¡Hola! Pero ¿Cómo me lo colocas ahí? Si va aquí Ahí Correcto Una cosa menos Vale chicos Pues una vez Cerrada la habitación Lo que voy a Las habitaciones Lo que voy a intentar Es dividirlas Para eso voy a necesitar A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Vale Aquí hay diecinueve bloques Lo que significa Que el del medio Es el número Diez Es decir Quedarían nueve y nueve A cada lado Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Yo creo que el medio Es este Creo eh No me hagáis mucho caso Pero creo que si A ver Aquí nos cabe un NPC Perfectamente Y ahora vamos a calcular Otros nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Correcto Tío Es que Que rabia En serio Se me destroza todo Luego me va a tocar pintarlos otra vez Bueno bien Lo único Que para mi Quizás un problema Es que Tengo una idea Ya veréis Tengo una idea Vamos a ver Ahí está Vale Esto por aquí Esto fuera Esta entonces Tendría que estar aquí Si no me equivoco Y ahora si que podemos hacer así Ahí está Vale Vale Entonces serían Otros tres aquí Uno Dos y tres Y aquí Supongo que hay Los mismos bloques Así que Voy a hacer así Quitamos todos estos aquí Incluido este Como Como está nevando No Ah Pero este queda muy mal Vale Esperaros un momento Que esto así No puede ser Claro No había contado Con eso Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Todo este lado De madera De esta Y ya El suelo De la otra A ver A ver que os parece No sé Es que no se me ocurre otra idea Para que quede más o menos igual Quedarían Así Incluso Me da como para hacer Estos de aquí Hombre Si voy desperdiciando bloques Ya no Vale Entonces son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En el que hace diez Ponemos otros tres Aquí deberían haber nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Muy bien Pues ahora solamente Rellenar las paredes que me quedan Con la pared de hielo Y pintarlo de blanco Seguramente voy a tener que ir a por pintura Porque no me queda Creo que así están Iguales Pero no estoy segura Vale Ahora Vamos a pintar de blanco Tengo bastante Pero yo creo que no me va a llegar para todo Ah no Primero la pared Vale Esta por aquí Y me falta un trocito aquí Creo que cuando esté todo igual Y todo bien pintado Y tal Va a quedar súper chulo Pero claro Ahora Está en proceso Entonces Vale Una habitación por aquí Es más que más o menos Hombre Para mi gusto no se pinta rápido Porque para mí Esto no es pintar rápido Pero podría ser peor No Así que me va a llegar de sobra Para las cuatro Yo creo que sí Vaya Vale Esto por aquí Ya queda menos Ya queda menos Es que ya los tengo aquí instalados a los cuatro Me aseguro de que No entre nadie por aquí Tendré que hacer una puerta a la casa mejor Porque tenía ahí simplemente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy De marrón me queda Nada y menos De marrón no me queda casi nada De hecho no me va a llegar Nada más que para los bordes Me quedan Me quedan Once Uff 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 Vamos a hacer una cosa Voy a pintarlo de blanco Que me queda más A ver si A ver si os gusta Ya sé que no es lo mejor Pero Es que no tengo mucho más Así Y ahora faltarían Solo tengo estas lámparas ¿Qué dices? Que tengo que tener un montón A ver Pues no No tengo un montón Y además estas se hacen con madera perlada Que tengo 19 Tengo muy pocas Así que No sé yo Voy a hacer una Mira justo Cuatro Vale Se supone que esto Si que va en el medio Este también Puede ir en el medio Oye Que bonito ha quedado Este en el medio Toma ya Ya podemos quitar esto de aquí Esto también Y yo la pondría Es que sigo sin madera Madre mía Madre mía No sé ni qué ponerles ahí Tengo Aunque tengo de estas de dinastía de sobra Vamos a ponerlas a ver Mira Una Dos Tres Cuatro Y esta la voy a tirar Porque ya más no voy a gastar ¿Eh? Y vamos ahora por las sillas Sillas mejor Sí Sillas tengo pocas Pero con que tengan una Van que se matan Así que Una Dos Tres Y cuatro Y este también Para tirar Ahora me gustaría Poner unas plataformas Pero no sé de qué Tengo de estas Pero creo que no me llega Tres Seis Nueve Doce Pues igual me llega Incluso el blanco Y todo Vamos a probar Así ya Pues eso que me llevo Tres aquí Tres aquí Tres aquí Como me llegue Es que nicho aposta ¿Eh? Una Dos Y tres Una Dos Tres Ay Qué grande Qué grande Y me sobran tres Que por poco No me llega Para Vamos a pintar De marrón Las estas Para que no se vean Tanto Así Así Eh Que no veo Ahora Vale Pues ya está Esto tiene luz Tiene mesa Y tiene silla Y ahora solo hace falta Instalarlos Entonces vamos a poner Alguía aquí Al mercader aquí Al pescador Aquí Y al goblin aquí Los tenemos Para preguntar Cualquier crafteo Para vender Cualquier cosa Para poder Reforjar cualquier cosa Y para hacer Las misiones diarias Todos los días Los cuatro más importantes Cerquita Y los demás Pues los puedo hacer Una casa más lejos O donde yo quiera Y nada Y nada chicos Hemos terminado Espero que os haya gustado Mucho el episodio Que bueno Podéis darle a me gusta Si queréis Podéis suscribiros Si queréis seguir las series Dejadme cositas En los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!